muy buenas tardes y bienvenidos al canal hoy os voy a mostrar de una forma muy sencilla cómo instalar los drivers de nuestro monitor en windows 10 windows 8.1 windows 8 windows 7 etc muchas personas tienen el monitor sin saberlo sin configurar sin sus drivers por lo cual lo tienen o el windows lo está leyendo como monitor plus and play genérico hoy vais a ver cómo instalar los drivers de vuestro monitor que se bajan de la propia página web de los fabricantes y de esta forma vais a poder tener acceso a un perfil de color que está más calibrado que el genérico de windows y demás vamos a ver cómo verlo si lo tenemos bien configurado o no y cómo hacerlo simplemente buscamos el administrador de dispositivos en este caso ya está y en la casilla de monitores como veis yo tengo puesto ahora puesta como plus and play genérico pinchamos sobre le damos al botón derecho y aquí actualizar controlador pulsamos la opción buscar software de controladores en el equipo y aquí en lugar de darle examinar le damos a elegir en una lista de controladores disponibles pinchamos y aquí muy importante usar disco le damos a examinar y nos vamos a la carpeta donde hayamos bajado los drivers de nuestro monitor y en concreto es aquí lo tengo en el escritorio mi monitor es un xl 24 11 z de benq es un monitor que está muy bien que tiene 144 hz pero claro con el windows configurado tal como cual tal como viene me lo detecta como plus and play pues vamos a ver ahora si lo detecta bien le damos aquí y abrir le damos a aceptar y siguiente como veis ahora ya me detecta el monitor como lo que es un benq xl 24 11 z digital es muy sencillo de hacer y qué ventajas tiene porque vas a configurar el monitor como quieras yo en mi caso al tenerlo así ya directamente nos vamos a poner el control de nvidia y vais a ver que tengo la opción de 144 hz activada como veis aquí en resolución 144 hz aparte de esto me va a permitir poder cambiar el perfil de color que en un siguiente vídeo lo vais a ver que no encontré vuestro driver por norma general la gran mayoría de marcas de monitores asus benq a hacer hp todas tienen su driver te vas a la página buscarse el modelo y lo bajas en un punto zip que lo podéis descomprimir por ejemplo con el programa que os dije que es el 7 zip es muy sencillo y es muy útil y tardas un minuto espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado suscribiros al canal y darle al like muchas gracias